Buen día gente, hoy toca cambiar en la Onda Tornado Aceite de las barras de la suspensión Que nunca hice ningún video y es muy interesante hacerlo Esto se cambia cada 12.000 kilómetros Eso dice el manual del usuario Y tengan en cuenta que no habla de tiempo O sea que no es necesario cambiarlo al año, ni a los dos años, ni a los tres años Nos dice solamente 12.000 kilómetros No importa el tiempo, si tu moto tiene 5 o 6 años y tiene 12.000 kilómetros Se lo cambias recién a los 12.000 kilómetros Para comenzar el proceso lo primero que vamos a hacer es levantar la moto de una forma segura Porque tengan en cuenta que tenemos que sacar la rueda e ir sacando de a uno los barrales Para hacer el cambio de aceite de la suspensión Siempre hay que asegurarse de levantar la moto de una manera segura Yo ahí en ese caso puse el gato hidráulico Donde traba en una ranura que tiene abajo el protector del cárter Donde me aseguro que no se vaya a mover y se me pueda caer la moto Y también le pongo unas maderas suplementando la altura de aquí Porque si no cuando levantamos la moto tiende a inclinarse demasiado Tener en cuenta esos aspectos de seguridad Porque la moto va a quedar bastante tiempo con la parte desarmada delantera de la suspensión Ahora sí, detalle antes de desarmar Nosotros por acá podemos poner una llave número 12 para aflojar Acá no hay problema porque tenemos espacio para que entre un dado Y acá el problema es que una llave nos va a entrar sin ningún problema Pero luego para poder torquear esto Necesitamos el mango con el tubo si tienen torquímetro Que es lo correcto para hacer bien el trabajo Entonces lo que voy a hacer yo es sacar la máscara No nos cuesta nada sacar la máscara Y trabajamos más cómodo para luego poder torquear esto Así que con dado número 10 De ambos lados saco la máscara En este caso la máscara con un trapo para no rayar nada La voy a dejar apoyada acá Porque si no tenemos que sacar esta ficha La lámpara que sería lo de menos Y tenemos que desconectar acá el sensor del reenvío Y para no hacer todo ese proceso Lo vamos a dejar, total no nos molesta Y ahí tenemos acceso para poder aflojar y ajustar los tornillos Próximo paso antes de continuar Vamos a aflojar los tornillos de la pinza de freno ¿Por qué? Porque después con la moto arriba ya me ha pasado Son muy duros y se nos mueve toda la moto Entonces ahora antes de levantar la moto Solo aflojamos los tornillos de la pinza de freno También vamos a proceder a aflojar muy poco los cuatro tornillos De este lado que es el primero Que vamos a aflojar Tengamos en cuenta que no voy a hacer los dos juntos Porque si no podemos perder la alineación de la rueda Entonces vamos a ir barral por barral Terminamos un barral y lo colocamos Así evitamos problemas de tener que alinear después Los barrales por si nos pueden llegar a quedar torcidos y demás Así que bueno, aflojamos ahí arriba Y ahora sí, próximo paso Vamos a sacar la rueda delantera Para esto van a mirar un video mío Se los dejo por ahí arriba Y si no lo buscan en YouTube Es fácil cómo desmontar rueda delantera onda tornado Les va a aparecer mi video Sacan la rueda Así yo te paso lo adelante y no les tengo que mostrar Y ya luego empiezo a sacar la rueda Y levanto la moto Así ya podemos empezar a retirar el barral Listo, rueda sacada Les cuento lo fácil que es cuando uno arma Como van a ver en mi video Cuando uno limpia bien y arma esto con grasa Y más, fíjense que lo saqué Y después lo saqué con la mano Porque está perfecto Entonces eso es una gran ventaja Cuando siempre armamos el eje con grasa Después lo podemos retirar fácilmente Listo, rueda sacada Y ahora con un cable, con un hilo Con lo que quieran Van a trabar la dirección En este punto Fíjense que entre lo que es la tapa de nafta Y el manubrio Lo até con un cable Porque si no se nos cae la dirección Y realmente nos molesta muchísimo para trabajar Ahora con un tubo número 8 Vamos a proceder a sacar Estos dos tornillos Con esta abrazadera Que sostiene lo que es la línea de freno Y vamos también a Sacar la pinza Que ya habíamos aflojado los tornillos Como les dije Para que ahora sea más fácil Y la vamos a pasar para el otro lado Pues ya sobre el otro barral Así ya luego podemos sacar el barral completo Ahora vamos acá Donde recuerden que ya habíamos dejado flojo Esto lo tenemos que sacar Ahora lo vamos a sacar Para poder sacar el barral Entonces vamos a aflojar un poco más Porque falta todavía Para poder retirar el barral Yo con la otra mano Ustedes no la van a ver Pero estoy teniendo el barral Para que no se me vaya a caer Entonces terminamos de aflojar acá Que ya la primera vez Con el mango yo ya lo había aflojado Y bueno Ya ahí Tendríamos que poder estar Bajando Perdón El barral Como observan ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bajarlo Vamos a sacar este anillo de seguridad Este anillo de seguridad No, este es el anillo Que nos marca el tope Hasta donde podemos bajar La suspensión O bien sería subir el barral Para cuando queremos bajar La altura de la moto Desde la parte de adelante Entonces vamos a bajar Este anillito lo vamos a sacar ¿Y qué vamos a hacer ahora? Acá Acá vamos a volver a ajustar Ustedes van a decir ¿Para qué ajusto acá? Bueno, acá ajusto Para poder sacar el tapón Por lo menos aflojar El tapón Un poquito No lo vamos a ajustar mucho Porque si este tapón Yo no lo saco acá Luego en la mesa de trabajo No puedo agarrar esto con la morsa Porque voy a dañar Voy a dañar el barral Entonces me conviene Apretarlo acá Y sacar este tapón ahora ¿Y por qué no lo hice arriba? Porque arriba No probé Pero en algunas motos Me toca el dado En lo que es El manubrio Y no puedo hacerlo Ahora me voy a fijar Igualmente creo que en la Tornado Había espacio Pero en otras motos No se puede Entonces siempre bajamos Ajustamos Y ahora sí Voy a aflojar el tapón Listo, ahora sí Listo para sacar el tapón Agrego de arriba Lo podíamos sacar Lo podíamos sacar Y me fijé Tenemos espacio Pero bueno Se me pasó Pero igualmente Lo pueden sacar de arriba Aflojan los tornillos de arriba Dejamos ajustados los de abajo Los ajustamos un poquito Para que no se gire el barral Y también desde arriba Lo podemos sacar Con un dado O con una llave Bueno, básicamente Lo que hice acá Ya fue aflojarlo un poquito Para que después En la mesa de trabajo Lo podamos sacar Sin dificultad Ahora sí Volvemos a aflojar Con la llave número 12 Acá Lo que habíamos ajustado Para poder sacar el tapón Lo volvemos a aflojar Y vamos a retirar el barral Para ya poder ir A la mesa de trabajo No quiero usar el micrófono Por eso me van a escuchar De lejos Pero estoy más cómodo Así sin nada Bueno, retiramos Que ahí tienes un buen plano Y acá tengo El barral Izquierdo El que tiene la Pinza de freno En mis manos Para ir a la mesa De trabajo Barral en mesa de trabajo Además de decirles Si quieren cambiar los fuelles Hay que hacer Todo este mismo procedimiento Que les enseñé Porque para abajo Los fuelles No salen O sea que bueno Que está bueno Porque este video También nos va a poner el título Cambio de fuelles Por si alguno llegó hasta acá Para ver cómo se sacan los fuelles Si tienen que sacar los fuelles Es muy sencillo Con un destornillador Phillips Aflojan solo este tornillo Ya les va a quedar flojo acá Y lo van a poder retirar Hacia arriba Y también lo que es muy importante Ya que tenemos el barral Acá sobre la mesa Yo esto lo voy a dejar así nomás Después sobre la moto Lo voy a alinear bien Muy importante Es revisar Cómo está acá Que no tenga Tierra, mugre Más que esto Lo que termina dañando Después del reteno Que la onda de tornado Generalmente tiene muy pocos problemas Con el tema de los retenes La verdad que no he visto Ninguna transpirando aceite Así que bueno También vamos a sacar de acá Pero les muestro cómo Para poder revisar bien el fuelle Esto es muy fácil Va directamente puesto a presión Así que tiran Y sale Ya veo que me encuentro el reten roto Y les dije que no se rompían nunca El tornado Pero no, no Creo que no Bueno, vamos sacando el fuelle De esta manera Y acá tenemos acceso al reten Fíjese que casi tiene 40.000 kilómetros de esta moto Y está impecable Lo que sí, limpiamos bien todo Pero igualmente este mantenimiento Lo podemos hacer con la moto armada también De sacar este fuelle Yo de vez en cuando Cuando las lavo Lo saco Reviso que esté bien Y limpio también esto Para evitar que haya tierra acá Igualmente va entrando Porque acá tiene unos agujeritos De drenaje De ventilación Y algo de tierra va entrando Así que de vez en cuando Limpian acá Y no van a tener Ningún problema Bueno, ahora sí Vamos a sacar el aceite Y vamos a medir la cantidad de aceite Que tenía esta barra Por las dudas Miren, yo aquí terminé sacando el fuelle Por una cuestión de comodidad Terminar de limpiar Pero tengan en cuenta Que no es necesario Sacar el fuelle Para cambiar el aceite Espero acordarme de colocarlo Antes de sacar el aceite Como iba a sacarlo para medir Llega la parte un poco sucia Donde vamos a tener que sacar De acá Un separador Una arandelita Y el resorte Que está metido acá adentro Para eso yo apoyé La barra En una banqueta De plástico abajo Para que esté más cómodo Y ustedes puedan ver Entonces Ahora sí Vamos a sacar El tapón Que ya habíamos aflojado Previamente Esto tiene un resorte El cual Va a ser fuerza Pero no debería ser Demasiada Como para que salga volando Dargo un poquito De presión Y bueno Una vez Que pasó Esa junta Ese O-ring Ya sale con la mano Entonces Ahí lo tenemos El aceite Se ve impecable A la vista Ahí Y fíjense Que bajamos Vamos a encontrar Un separador Después Todo esto Vamos a limpiar Muy bien todo Espero que lo estén viendo A ver Me voy a acercar a la cámara A ver si lo ven Si Mi mano se ve Un separador Luego vamos A ir bajando la barra Y vamos a encontrar Como les dije Una arandela Y luego vamos a encontrar El resorte Que lo vamos a sacar Después les voy a decir La posición que va Pero ya observen Como lo estoy sacando Vamos a sacar El resorte Y luego Lo vamos a apoyar Sobre un trapo Mesa de trabajo Lo que sea Porque esto ya está Tirando Obviamente Aceite Así que bueno Corto un poquito Para poder sacar El resorte Y enseñarles Ahí está Sacado el resorte Ya que estoy Les muestro ahora Fíjense Que donde está El resorte Las espiras Los espirales Más pegadito Eso va Hacia abajo En la botella Hacia abajo Observen Cuando saqué Yo saqué Esta parte Donde Los espirales Están muy separados Esta parte Va hacia abajo Cuando armemos Bueno Ahora sí Voy a sacar El aceite que hay acá Y lo voy a medir Agrego Porque muchos me van a decir ¿Para qué es armar la moto? Si sacando la tuerca de abajo El tornillo Allen Podemos cambiar el aceite No Porque el manual de taller Dice que lo tenemos que sacar Tenemos que tener el barral acá Para hacer entre 8 y 10 movimientos Para poder sacar Todo el aceite Y ese procedimiento En la moto colocado No lo podemos hacer El tornillo de abajo Se saca Únicamente Para cuando vamos a cambiar Los retenes O desarmar el barral El fin del tornillo de abajo No es para cambiar el aceite Eso lo quería decir Antes de que me olvide Bueno, ahora sí Voy a agarrar la barra Y vamos a sacar el aceite En este tarromedor Disculpen Fue lo que conseguí Otra cosa no conseguí Generalmente tiene 586 centímetros cúbicos Tiene que tener la onda de tornado Este medidor mide hasta 500 Pero bueno Ya vamos a ver Entonces lo que les decía Ahora sin tirar Todo Vamos extendiendo Y vamos haciendo este trabajo Fíjense la cantidad de aceite que sale Que es lo que les decía Si nosotros esto lo hacemos puesto en la moto No podemos comprimir y descomprimir De esta manera Entonces Nos va a quedar muchísimo aceite adentro Y no vamos a estar haciendo El cambio correctamente Bueno, les dije que el aceite se veía impecable No, la verdad que no Ahora veo que no están así Y bueno El manual de taller dice que este movimiento Lo tenemos que hacer De 8 a 10 veces Hasta que ya No salga más aceite La verdad que acá Está muy bueno haberlo medido Porque estoy observando Que no llega ni a medio litro Y tiene que llevar 586 centímetros cúbicos Bueno, terminamos de sacar todo el aceite Para luego empezar a rellenarlo Espectacular Medio litro exactamente Salió de los 586 que tendría que llevar No sabemos si esto Se pudo haber evaporado Alguna vez pudo haber perdido un poquito O hasta incluso normal Con lo mínimo que van transpirando A través de los años las horquillas Estamos a otro que calculen que es año 2012 Bueno, entonces ahora vamos a colocar líquido nuevo Voy a tirar este Y descuento A ver si ahí puedo hacer un plano 10W Medium Le voy a colocar 10W Medium Es lo que generalmente Le coloco a las motos Lo que dice el manual de usuario De XR125 De Storm De casi todas las ondas ¿Qué me pasó acá? No encontré en la onda Tornado La especificación De qué densidad tiene que llevar Así que bueno Opté por ponerle 10W Y esperemos que quede suave Porque si no también teníamos la opción de 5W Pero por ahí es muy blanda Para la onda Tornado Así que me quedé con 10W Que es el que mayoritariamente Se colocan casi todos los barrales Obviamente una reconocida marca No sale barato Así que bueno Ahí tape la marca Porque nadie me regala nada Y bueno Todo hay que pagarlo Pero bueno Opto por siempre Un aceite de buena calidad En estos casos Ahora próximo paso Vamos a poner los 586 centímetros cúbicos de aceite Pero yo le voy a poner 550 centímetros cúbicos de aceite ¿Y por qué les digo? Porque muchos me van a decir Le estoy poniendo menos Sí Un poquitito menos 20 centímetros menos 26 centímetros exactamente No 36 centímetros exactamente ¿Por qué? Porque nos queda mucho aceite En el resort Incluso dentro de la barra Y más Nos suele quedar un poquito Así que yo le voy a poner Un poquitito menos Por eso que pudo Haber quedado Adentro de la barra Acá marqué Porque no llega hasta 500 Nada más Este medidor de líquidos Pero marqué un poquitito más Para poner hasta los 550 ¿Y qué hice también? ¿Por qué? Le tenía desconfianza Que tenga medio litro Digo De esto lo pasé A otro envase Que por allá lo ven También lo puse ahí Y me marcó exactamente 500 centímetros cúbicos O sea que esta medición Está bien Es lo que tenía Comprobado con Dos mediciones diferentes No pude conseguir Algo más industrial Más profesional Disculpen Fue lo que pude conseguir Para medir el aceite Acá en este Proceso Ya voy a conseguir Algo mejor De más calidad Y de más precisión Aunque en este caso Tampoco tiene que ser Perfectamente exacto Porque no vamos a tener Mucha diferencia Tiene un margen Un porcentaje Que podemos variarlo Bueno A poner acá Los 550 centímetros Cúbicos de aceite Como les expliqué Que les voy a colocar En este caso Pero recuerden Que lleva 586 centímetros Cúbicos De aceite Por eso yo aproveché Un restito que tenía De la misma densidad No mezclarlas Porque si no Teníamos que comprar Un litro más Por esos centímetros Cúbicos de más Que nos estaban faltando Ustedes van así ¿Para qué cambio de botella? Ahí Porque digo Le puse Medio litro Del nuevo Y 50 centímetros De aquel Que también es nuevo Pero lo tenía guardado Y en la otra barra Igual Medio litro El nuevo 50 centímetros Cúbicos De aquel Por las dudas Para que La proporción Sea exacta Aunque no tiene Nada que ver Porque es la misma densidad Y ese tiene Algunos años guardado Pero no le afecta En absolutamente nada Y es la misma marca Más allá de que Cambio el diseño Es la misma marca Embudo Limpito En la barra Apoyamos la barra Como les dije En una banqueta Que la tengo acá Y voy a proceder A colocar El aceite Con cuidado Y ahí vamos En camino Próximo paso Colocar resorte En la posición Que le dije Las espiras Más cerquitas Hacia abajo Y con cuidado Porque puede ser Que cuando lo pongamos Empiece a subir el aceite Y se nos rebalse Si nos empieza a pasar eso Empezamos a subir La barra interna Hacia arriba Para que Obviamente No se rebalse Perfecto No se rebalzó Ahí como vieron Llegó a tope el resorte Y después El barral Solo se me bajó Bueno Tengamos en cuenta Que ahora vamos a poner La arandela Espero que vean Vamos a subir Vamos a subir Acá el barral Espero que les haya puesto La cámara bien Vamos a poner El separador En la misma posición Obviamente que lo sacamos Aunque no tiene lado Y vamos a poner El tapón Así no se nos baja La barra Observen Si no se nos baja La barra Y se nos va a caer Lo que terminamos De colocar Ponemos el tapón Y también verificamos Que el orrin Este del tapón Este en buenas condiciones Y si no Lo cambiamos Bueno El tapón Lo vamos a rimar Con la llave Todo lo que más podamos Para después puesto en la moto Poder darle El torque correspondiente Si quieren Y si pueden Pueden hacer este movimiento Con la barra A ver ahí Que lo vean Varias veces Como para que se llenen Las válvulas de aceite Y si no Luego cuando andamos En la moto Esto después De andar en la moto Se van a llenar Las válvulas Con aceite Con el uso normal Y antes de que me olvide Voy a poner El guardapolvo Este porque Me voy a olvidar Tiene otro nombre No me acuerdo Como se llama Bueno Voy a poner acá Porque la verdad Que me lo voy a olvidar Y después voy a tener que volver A desarmar la moto No sé decirle Si el cubre barral Tiene alguna posición Pero yo le dejo Los agujeritos De drenaje de aire Que tiene acá atrás Se los dejo mirando Siempre Hacia atrás Y me gusta Que la abilla del tornillo Donde ajustamos Quede mirando Hacia afuera Para después Que sea más cómodo Ajustarlo Cuando armemos todo Le damos la posición Y ajustamos Eso es algo muy sencillo Bueno Ahora voy a la moto Así ya Ponemos esta barra Bueno Ahora en la moto Voy a colocar La barra Y Voy a acordarme De colocar El arito Este metálico Que es el que va a dar El tope Como les dije Cuando bajamos La suspensión delantera Así no me olvido Así no igual Se puede colocar después Pero bueno Ya que estamos Lo colocamos ahora Y vamos Básicamente A ponerlo En la posición Que tendría que ir Mirando acá arriba Ahora les voy a hacer Un primer plano Para que esto quede Perfecto al ras Y quede alineado De ambos lados Y vamos a ajustar Con la mano Nada más Los de abajo Porque ahora voy a buscar El torquímetro Y vamos a empezar Con la secuencia De torqueado De todo esto Observen acá Como les dije La posición Donde vamos a poner Exactamente Los dos barrales Iguales De ambos lados Les voy a dejar En pantalla Los valores De los torques 3.2 kilos Y 2.1 kilos Arriba Y 2.2 kilos El tapón Pero Primero Vamos a torquear Acá los 3.2 Vamos El de arriba Y el de abajo De forma pareja Ahí escucharon Zafó Y ahí zafó 3.2 acá Ya está ajustado Perfecto Ahora vamos a ajustar El tapón Con el dado Número 17 Porque si ajustamos Primero estos tornillos Tengo miedo Que después Nos dificulte Ajustar el tapón Así que siempre Me tomo Esa precaución Tapón 2.2 kilos Como les dije Dado número 17 Ahí está Y ahora vamos a seguir Con los de arriba Y los tornillos Del cristo superior 2.1 kilos Ya está regulada La llave El torquímetro Mientras cambié Los tubos Así que vamos Acá con los 2.1 Ahí está Y ahí está Próximo paso Voy a ajustar El fuelle O protector De la horquilla Como que le quieran llamar Bien hasta arriba Como les dije En la posición Que antes Les había mencionado Y ajustamos El tornillo Este Parker Es muy sencillo Y que voy a hacer También ahora Ya que estoy Voy a arrimar Voy a arrimar Lo que es La pinza de freno Con los tornillos La voy a arrimar Para luego Cuando si Armemos todo Poder ajustar Porque ahora En este momento Como saben Con la moto en el aire Por ahí se complica Ya dar El torque Que tiene Que llevar Así que bueno Voy a ajustar esto Y esto Y después les digo El torque A último momento Voy a ajustar eso Tips Que les digo Para que no haya errores Tengan en cuenta Que el tornillo De acá abajo Es más corto Que el tornillo De arriba Porque si no Van a renegar Y no los van a poder colocar El tornillo Este de arriba Es más largo Así que bueno Arrimamos todo Como les dije Y también Armo acá arriba Barral Barral Lado izquierdo Listo Ahora vamos Al barral derecho Barral derecho Lo único diferente Que vamos a tener Es nada más La grampa esta Que sujeta El cable Del reenvío Que la vamos A sacar Solo eso Que luego Cuando la coloquemos Se van a dar cuenta Tiene una posición Atrás Que está marcada Por un agujero En la barra Un saliente En la barra Y un agujerito Acá Básicamente eso Es lo único que tienen Ya con esto Queda liberado Como para poder sacar Esta barra Exactamente igual Como lo hice Del otro lado Y no les voy a mostrar El proceso En la mesa de trabajo Porque es exactamente Lo mismo De cambiar El líquido Y no les voy a mostrar Agregue un dato acá Que les estoy mostrando El proceso medio rápido Pero como les dije Igual al anterior 400 centímetros cúbicos De aceite ¿Por qué? No lo sé Porque no pierde Nunca perdió Ni nada Así que observen 100 centímetros De diferencia Tenía De una barra A la otra Ahora sí Aceite Cambiado En el otro barral Y lo que voy a hacer Es volver a colocar En sentido inverso Y de la misma manera Del otro lado Todo el ajuste Del cristo inferior Cristo superior Y la tapa Del barral Recuerden Recuerden Como les había mencionado Anteriormente De alinear Perfectamente Igual De ambos lados Los barrales Para luego ya Ajustar firme abajo Ajustar el tapón Y ajustar acá Una vez ajustado todo Como acaban de ver Voy a colocar Nuevamente Así Esta abrazadera Que era la que guía Lo que es A ver ahí La abrazadera Que guía Lo que es El reenvío Para la rueda Ya se saltó la tuerquita Tengan en cuenta Que ahí atrás Tiene una ranura Donde les dije Que calzaba Y la dejamos así Para luego Poder Colocar En todo caso Vamos a girar Un poquito la elección Para que venga Ahí un poco más Y vamos a poner El tornillo Con la tuerca Que salió volando Y vamos a ajustar Firmemente El siguiente paso Sería colocar la rueda Que mucho no me voy a detener En eso Porque como les dije Lo miran por ahí En mi video Que buscan Sacar y colocar Rueda Delante de la onda Tornado Y colocamos la rueda Y después Ya vamos a hacer Repaso final De los torques Que nos faltaron Rueda colocada Lo que voy a hacer Es bajar la moto Porque me gusta Que cuando ajusto La rueda Siempre la rueda Ya esté Apoyada en el piso Con el peso De toda la moto Así que voy a bajar La moto Para que apoye En el piso Y ahí ya terminamos De ajustar Y les digo Los torques 5.9 kilos Lo que es El tornillo Del eje Dado 17 Como les dije Obviamente fuerte va Ahí está Y 1.2 kilos Las tuercas De acá arriba Que vamos a ajustar Primero las de arriba Y luego las de abajo Y por último No crean que me olvidé Estos tornillos Del soporte De la línea De freno Van con 1.2 kilos Que no les voy a mostrar Cómo lo hacemos Porque le ponen 1.2 kilos Lo ajustan Y ya está Y lo más importante Los tornillos De la mordaza de freno Ya tengo seteado El torquímetro Que dice El manual Del fabricante Para finalizar Colocamos la máscara Con los dos tornillos Número 10 Y ajustamos Con 1.2 kilos De torque Por último Algo muy importante Lo que hacemos Es apretar La maneta de freno Que observen Que se va Abajo de todo Varias veces Hasta que las pastillas Se acomoden Y ya tenemos Freno Y listo gente Prueban la moto Se van a dar una vuelta Se fijan Si quedó todo bien La prueban De esta manera Para ver Que haya quedado suave Están los llaveros Van a dar Una vuelta Y se fijan Que esté todo bien Que no haya ruidos extraños Y cómo quedó La moto Espero les haya gustado El video Me lo dejen en los comentarios Le den me gusta Se suscriban a mi canal Y por último Les digo Este es un trabajo De dificultad Media Y tarda aproximadamente Tres horas En hacer Lo que vieron Con todas las herramientas Correctas Muchas gracias Por seguirme En mi canal Gracias por ver el video